Incluso si estoy deprimido Sin darme cuenta puedo sonreír Si junto a mí tú estás Solo así mi mundo regresa a la vida Estando juntos los dos El tiempo sin avanzar Algo sorprendente pronto sucedió En ese mismo instante yo El miedo pude dejar Para ver tu rostro y decirte al fin Que soy tan feliz de escuchar Esa voz que llena mi interior Que desde que te vi Día a día se volvió Un tesoro que jamás podría reemplazar Todo el talento que hay en ti Me sorprende y me da valor Y en mi corazón sé que siempre los dos Dejos de estar Uhhh 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 Que soy tan feliz de escuchar Esa voz que llena mi interior Que desde que te vi Día a día se volvió